Bueno, que continúan los trabajos del Tren Maya, es la ruta. Entonces estamos trabajando en todos los tramos, porque debemos de terminar en diciembre del año próximo. Este tramo son 100 kilómetros de Tulum a Cancún. Ya se tienen los trazos, ya se tienen los acuerdos con todos los propietarios en todo el tramo. Aquí hemos tenido más problemas y no con los propietarios, porque han tenido una actitud muy generosa, muy fraterna. Nos han dado su confianza. Hay ejidos aquí, donde son de las zonas más delicadas, porque hay muchos cenotes y ríos submarinos. Y aquí los ejidatarios han ayudado, porque les va a beneficiar. Y además están a favor de la transformación. Entonces, ¿por qué aquí, específicamente Haití, tenemos tanta protesta? Bueno, hay una serie de intereses. No son los de Felipe Carrillo Puerto. Son intereses aquí, donde hay más dinero. Y lo que no suena lógico, suena metálico. Sin embargo, pues vamos avanzando y vamos a continuar haciéndolo. Se está abierto al diálogo. Le hemos comentado a los auténticos ambientalistas que hablen con la gente y no hay oposición. Yo también ando buscando la explicación. Aquí en Mérida nos pasa lo mismo. Hay incluso casos en donde no aceptan los avalúos. Ya di la instrucción de que donde hay esos abusos, pues se haga valer la expropiación. Dicho, pues no se trata de confrontarnos con nadie. Hay que convencer, hay que persuadir. Entonces, a mí lo que me duele y me preocupa, presidente, es que haya cerrazón, tanto de su parte como de los ambientalistas, y que no se pongan de acuerdo sobre una mejor posibilidad para que este tren se pueda hacer, pero sin mancillar, sin matar, sin violentar la zona que es tan rica en recursos naturales. Mira, pero ten confianza. El tren no va a afectar cenotes, no va a afectar ríos submarinos. Esa es una invención para que te quede claro a ti y a muchos. No va a llevar tiempo, pero la labor de un dirigente es la enseñanza, es la orientación, la concientización, aunque nos estemos repitiendo.